¿Tiene que haber continuidad? Tiene que haber continuidad. Yo estoy hablando aquí del pueblo de Calacoto, de provincia Pacajes. Lamentablemente yo estoy viniendo a aclarar… Micrófono, aclarar… Hermanos, hermanas de Calacoto, del pueblo de Calacoto, un saludo cordial a todos los vecinos, vecinas, allá en el pueblo de Calacoto, de provincia Pacajes. Pero estoy yo también tal vez con algunas… tengo las notas enviadas de todo esto, esto de la planimetría, que siempre estamos con lograr desde hace años. Yo he estado gestionando desde el anterior alcalde, que ya teníamos nuestra planimetría, pero lamentablemente no se ha podido recoger. ¿Por qué? Porque ya ha habido un loteamiento de un concejal. Eso ha sido el divisionismo aquí del pueblo de Calacoto. Ahora también esta gestión la di con este alcalde Abraham Patí, que desde el 2021, aquí tengo mi nota, que exigiendo que se recoja esa planimetría. Pero el alcalde dijo que no va a ser nuevo todo el año pasado, yo he ido exigiendo hasta para que haga el nuevo contrato. También dijo que va a ser nuevo contrato, bueno, lo hará porque sí o sí necesitamos para el pueblo la planimetría, ¿no? Entonces, dijo, ¿qué va a hacer? Entonces, está ya en diciembre, ya lo ha hecho el contrato, porque yo todo el año pasado he ido exigiendo, yo quiero que sepan eso. Entonces, eso se ha trabajado y justamente el mes de diciembre, cuando ha llegado el ingeniero Jorge para hacer esa delimitación, ese día en asuntos varios se ha elegido a la otra junta, ustedes que saben. Entonces, yo ya estaba, de mí ya estaba hecho el trabajo, ¿no? Entonces, eso he venido a aclarar, pero esto es para el bien del pueblo, esto ahora va a ir el ingeniero, la ingeniera, ahora ya eso ya no ha tenido validez, ¿no? Entonces, ya ha hecho otro contrato para hacer la delimitación, la planimetría, está pagando eso el alcalde, ¿no? Es de los vecinos y nada. Entonces, eso se ha trabajado así, con mucha insistencia desde el año pasado. Eso, no solamente eso, tengo muchas notas presentadas, tengo muchas notas con prueba, yo no he perjudicado, no puedo perjudicar al pueblo, ningún proyecto, nada puedo perjudicar al pueblo, si es que trabaja otra persona, estamos divididos, saben ustedes muy bien, hermanos vecinos, vecinas, todos saben, pero yo no puedo perjudicar, yo no quisiera que a mí me están tomando mal porque yo estoy perjudicando o yo estoy haciendo algo mal, yo no puedo perjudicar, ningún, más lo contrario, yo soy la que ya he trabajado mucho, tengo los documentos y a cualquier rato yo voy a presentar y tampoco voy a estar en contra de los trabajos que se hagan así. Entonces, yo ya también estoy terminando mi espero, ya yo tengo que convocar a la reunión, porque tenemos muchos problemas así internos, y yo también tengo todas las noches enviados al alcalde. Entonces, hermana Marta, en este momento usted está ejerciendo cargo todavía como dirigencia, acá de junta de vecinos. Sí, disculpe, terminando ya mis trabajos que yo de los anteriores he tenido, me han humillado, me han discriminado, todo he estado mal, por ese motivo me he atrasado, entonces yo estoy con eso de terminar mis trabajos, nada más estoy haciendo yo, después ya la gente va a decir también, pues tal vez ya hasta cuando ya tiene que ser uno nomás, pero se ha dividido por el loteamiento de este señor concejal, y me parece que siguen queriendo hacer, y ahora también un concejal igual se ha amurallado un terreno, ha amurallado el poste de la luz, pero eso es para, yo estoy en contra de esas cosas del loteamiento, pero para mí, yo soy la mala, pero a ellos están haciendo bien, si es que se le entran nomás a lotearse, quieren lotear, quieren avasallar, yo no puedo hacer eso, ni un metro yo puedo dar a nadie, entonces esas cositas que dirán ustedes sus vecinos, si es que así se tiene que hacer, se darán los lotes, todo lo que sea, como han dado así del concejal, se darán nomás, pero yo no puedo estar en esas cosas de dar, no puedo, ni un metro ni puedo vender, ni nada puedo hacer, hermanos, yo estoy con trabajadores, trabajo y servido, y nada más les pido, hay que, si la ingeniera va a estar el domingo, hay que estar todos, eso es para el bien del pueblo, tener todo ya de una vez, porque ya se ha demarado mucho desde la anterior gestión, el anterior alcalde tampoco quiso recoger ya, igual tengo yo también las notas exigiendo ya cada semana, así he trabajado. Gracias, hermano. Bueno, gracias, hermana Marta, por visitarnos, hermanos y hermanas, la comunidad deljuicante, nomás, no, xí общa la gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está la comunidad, etcétera, misma comunidad, la Junta de Vecinos de Jio de Jum contra el sistema de Juján, la planean cocinado en J.-M. dad, el Jaján, he Oliveira, la Domingo Roja donde tenemos quehalda de limitación de datos. Ellos son Gustos M. se puede ver a la familia, por lo que se encuentra en el futuro de los que se han ido a la familia. Pero si es que el rey es el rey es el rey es el rey, el rey es el rey es el rey. la Panamá. Ahora, es la dirigente del Estado que tiene que estar en el saco de marcas y que los centros se Methoden. La mucha gente, la gente, también está en el centro de la道cina. Cuando se hacha un tanto, nos hacha que hay un poco más Estamos en el centro de lo que llega el Tabasquist y está en el municipio de Calakoto, Jaluxa. Hermanos vecinos, van a disculpar, tal vez sí es un dolor de cabeza, para mí también, pero yo no he perjudicado ninguna, he tenido una denuncia tal vez, que yo estoy perjudicando proyectos, yo no he perjudicado nada, y en caso que me demuestre qué proyectos he perjudicado, solamente esas notas yo quiero tener lo que me tendrían que dar, qué perjudicado, yo no puedo perjudicar al pueblo de Calacota, para nada, más bien es lo que sí tenemos que hacer, cualquier trabajo, sí tiene que hacerse el trabajo de la planimetría, tenemos mucho trabajo que hacer, nos faltan muchas cosas aquí en el pueblo, hace tantos, muchos años, yo ya tengo 60, sigue igual el pueblo, de hace años que habrán hecho los dirigentes de Malco, de juntas de vecinos anteriores ha debido haber, pero lamentablemente no se ha hecho nada, pero si algo he hecho bien y si no me valoran, no importa, igual he cumplido, y hay alguien que se conoce también, necesito nomás, gracias hermanos. A ver, hermana Marta, ¿qué tiempo ya tiene esto de, por ejemplo, de plan, de cómo se dice, de junta de vecinos? ¿Cuándo ya se ha urbanizado Calacoto? Hermano, no se ha urbanizado todo, justamente eso es el problema, yo, el 2012 ha pedido, ha gestionado un hermano para la planimetría, pero entra el señor, otro alcalde, el 2015, estaba también ya para recoger la planimetría, para yo y exigido, ¿no?, toda, cada semana, y ya está para, pero lamentablemente lo ha loteado un concejal, y ha entrado a un manzano, a dos manzanos, por eso ya el alcalde ya ha hablado con él, que no, que no puedes recoger, porque ya, eso, eso no estaba levantado, era terreno nomás, entonces, por ese motivo se ha quedado esa planimetría del anterior, el anterior alcalde, ya está dado ese 50%, son cinco pueblos, pero ahora también, este alcalde de ahora también yo le he mandado las notas, he exigido, eso es el motivo, a mí, mí, lo que me urge, para que tengamos después los documentos, ya todo eso, no tenemos, no tenemos acantarillado, no tenemos un agua potable, ¿dónde qué?, aquí está, yo tengo el documento, este señor concejal que era, también era junta, ha hecho, estaba gestionado mi agua dos, ¿qué cuánto cuesta?, medio millón, 516 mil tengo, yo he presentado al ministerio de agua para poder hacer una represa grande, porque tomamos del río, ni siquiera tiene, está, está, pues, ahí están los animales y todo, entonces, yo me he preocupado, el 2021 a mí me han elegido, entonces, yo me he movilizado, pero a mí me han dado las respuestas de que ha costado medio millón esta agua, y que han hecho en ese momento sus dirigentes, ¿por qué no han reclamado solamente del río? Entonces, no está todavía urbanizado. No está, no está. Es todavía como un pueblo. Es así, como un pueblo. ¿Y las casas están hechas o todavía no? Todo, ya está hecho casas, por eso hay casas, todo, pero lamentablemente están, pues, entrando a los terrenos de las comunidades, que yo estoy en contra de eso, ¿no?, que cómo van a entrar así loteando, regalando terreno, porque es concejal, no sé cómo ahora, porque no está vacío, pueden dejar así avasallar, ¿no?, yo no sé, yo ya no entiendo ese lugar, ¿no?, porque puede ser que el terreno tendríamos que, pues, un pedacito, aunque sea comprar, comprarnos, ¿no?, entonces, eso es el motivo del división. Ahora, este domingo va a haber, la ingeniera va a ir, ¿no?, ¿cierto?, a delimitación de datos. ¿Usted también va a estar presente? Yo también voy a estar, va a ir, porque esto ha hecho ya el contrato, como le digo, el alcalde, el anterior, en diciembre, ha hecho el alcalde, porque ya todo el año he exigido, el año pasado. Entonces, se molestaba, todo así, me ha dicho, no, vamos a hacer nuevo, ya le dije, vamos a hacer nuevo, entonces, de eso ya lo ha hecho en diciembre, ha ido justamente un ingeniero, Jorge, ya para levantar las demitaciones, pero lamentablemente no se ha fallado la, no ha cumplido o no ha hecho bien, ya no, eso se ha anulado, y ahora ya había hecho otro contrato con el alcalde, con esta ingeniera, ya anterior, ya estaba entrando, entonces, ojalá se cumpla, se haga, pero eso está, ha hecho el contrato del alcalde, el alcalde está pagando, nosotros no estamos pagando nada, sí, yo he gestionado. Entonces, bueno, que estén todos, ¿no es cierto? Claro, está. Para que tenga ya una medida, ¿no?, tu terrenito ya tenga de dónde a dónde es, para que no se traspasen, ¿no es cierto? Claro, eso es para todos los vecinos que tengan, ya tendríamos la planimetría para poder un poquito ya estar, pues, más seguros, tener ya nuestros documentos, y que no estén, pues, avasallando los terrenos, necesitamos área verde, necesitamos un parque, todo es cosas, entonces, así ustedes saben muy bien cómo ha sido el agua, cómo ha sido muchas cosas, está perdido, pero ojalá, ahorita aquí no puedo decir, pero ojalá un día se diga todo, porque hacen que yo soy la mala, yo la que no, La mala de la película. La mala de la película, me gustan las cosas que se deberían de trabajar, ¿no?, pero, ni modo, si será así, tengo que perder, porque yo no, yo no he vendido lots, o no he regalado, si tengo que perder, por eso voy a perderlo, porque yo no puedo hacer esas cosas, ni un metro puedo dar, a nadie, porque no es mis terrenos, si fuera mi terreno puedo dar, pero no puedo hacerlo eso, y no lo voy a hacer yo, esos, esos, esos lotes, no puedo dar ningún terreno, puedo dar yo, hermanas, hermanos, tienen que también estar, ustedes con cuidado de sus terrenos, cuidar sus terrenos, a hacer, a amurallar, los que tienen, de las comunidades también tienen sus terrenos, tienen que estar todos, hermanos, para, para esa delimitación planimetría, y entonces, eso es todo, es el alcalde lo que ha hecho, ha firmado, sí, el consato, sí, yo he gestionado el año pasado, hermanos, muchas gracias, bueno, mucho, muy saludo, yo no, estoy perjudicando ningún proyecto, si estoy perjudicando, que me lo demuestren, hermanos, con documento, en dónde, cuándo he perjudicado, quiero que me demuestren, tenemos que ser, bien, este, decir las cosas de frente, no es cierto, decir las cosas con documento, no me pueden decir que yo, yo no puedo perjudicar, hermanos, van a disculpar, muchas gracias, bueno, saludos hermanos de los vecinos de Calacoto, muchas gracias, hermana Marta, muchas gracias, muchas gracias,